El abuso policial que terminó con la muerte del abogado Javier Ordóñez desató manifestaciones en la ciudadanía que fueron contrarrestadas con mayores excesos por parte de la fuerza pública, dejando varios civiles muertos y heridos, así como policías lesionados. A partir de esto se presentan posturas contrapuestas desde el gobierno nacional y de la ciudad de Bogotá. Lo anterior genera algunas reflexiones acerca de los abusos de la policía y en relación a la gobernabilidad. Primero, ¿cuánto le cuesta al Estado el abuso de su fuerza pública? Con nuestros impuestos tendremos que pagar la reparación de CAIS y daños a la infraestructura afectadas por las protestas, pero a su vez con esos mismos impuestos estamos pagando el sostenimiento de una fuerza pública que con múltiples casos de abuso genera desconfianza en la ciudadanía. Todo esto sumado a los grandes recursos que tiene que pagar el Estado en demandas e indemnizaciones a civiles por ese abuso de la fuerza que ha causado muertes, incapacidades y daños a la propiedad privada. En términos de gobernabilidad, el análisis es complejo porque se debe tener una perspectiva vertical y otra horizontal. En la primera hacemos referencia a la relación antagónica entre el gobierno nacional y distrital que viene desde periodos anteriores y se profundiza en la actualidad. El gobierno nacional decide obviar los hechos de abuso policial y de espalda a las víctimas respaldas ciegamente a la policía. Se concentra en investigar las redes sociales de quienes manifiestan su inconformidad y de manera irresponsable y sin pruebas contundentes indica que el ELN y las desidencias de FARC infiltraron las protestas. Pero pues recordemos que esta ha sido la forma tradicional para legitimar cualquier movilización en Colombia. Cuando estudiantes, campesinos, indígenas o cualquier sector se moviliza, siempre se ha acudido al argumento de infiltración guerrillera para desacreditar las protestas y nunca atender las reivindicaciones. Por su parte, el gobierno distrital hace un llamado de atención a los ciudadanos por los daños a la infraestructura que dejó la protesta, pero a su vez visita familiares de las víctimas y heridos de la ciudadanía y la policía, reconoce los excesos, propone una reforma estructural a la institución y realiza un evento de reconocimiento y perdona a las víctimas donde el gobierno nacional brilló por su ausencia. En términos de gobernabilidad horizontal, se presentó un cortocircuito en la comunicación entre la alcaldesa y su secretario de seguridad. Por un lado, la alcaldesa le pide pruebas al gobierno nacional de la mencionada infiltración de la guerrilla, que hasta el momento no se hacen públicas, y por otro, el secretario de seguridad deja en el aire la sensación de dar crédito a la versión de infiltración del gobierno nacional. En conclusión, con frecuencia se confunde gobernabilidad con unanimismo, y esto último no es sano para la democracia. Se requieren puntos de vista diversos para tomar decisiones de la manera más informada posible y soportado en evidencias. Pero también es cierto que estas visiones diversas se deben dar al interior del gobierno en el nivel que corresponda y no en los medios de comunicación. Lo contrario genera desconfianza e incertidumbre en la ciudadanía y deja la sensación de que el gobierno está dividido. Desde mi punto de vista, no estamos ante una crisis de gobernabilidad al interior del gobierno en la ciudad, pero sí ante una relación de tensión vertical, por la forma en que la policía decide desconocer abiertamente la autoridad del gobierno distrital y el gobierno nacional decide hacer ojos ciegos ante las irregularidades cada vez más frecuentes de la fuerza pública que están minando la confianza ciudadana en esta institución.